México inicio este 2019 con una tragedia con el abuso y asesinato de Camila, una niña de 9 años que vivía en Valle de Chalco por parte de Marciano, en ella cometió el error de salir a la calle a tronar cohetes antes de la cena de Año Nuevo. Desde el primer momento que hallaron el cuerpo de Camila, las autoridades del Estado de México identificaron a Marciano, en, el asesino de la pequeña. ¿Qué pasa si el abuso de Chalco? Eso dieron con su paradero. El periodista señaló que Marciano, él se desempeñaba como vigilante en la zona con rondines de 24 por 24 y en sus tiempos libres también trabajaba como obrero. El día que asesinó a la pequeña Camila, se fue hacia la localidad fronteriza entre Puebla y Veracruz, eso sí, antes de irse, solo mencionó en su llamada que tuvo problemas. Noticieros Televisa informó que la activista Frida Guerrera participó en el seguimiento de este caso al señalar que Marciano, en se confió de que nadie sospecharía de él. Fue lo que nos ayudó a ubicar donde estaba y qué bueno. Afortunadamente se quedó confiado, ayudó mucho lo que sucedió con esa búsqueda de ese presunto avistamiento, nos ayudó mucho para que él se confiara y bueno, cometen errores, no hay crimen perfecto afortunadamente. La necropsia realizada por el Servicio Médico Forense, SEMEFO, determinó que, además de la agresión sexual que sufrió Camila, ella murió estrangulada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, informó que a Marciano, en se le imputó el delito de feminicidio y se buscará que se le sentencie a cadena perpetua. Con información de Excelsior, Letra Roja y el Universal Fotos de Excelsior, Noticieros Televisa y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.